Así está la luna ahorita sobre la Ciudad de México. Se ve un halo rojizo-anaranjado. Y eso que ya pasó el huracán Cotis y el huracán Norma. Miren, Ciudad de México, casi siete y media de la noche. Vamos a ver qué sucede, miren. Bonita luna. Antes del Día de Muertos, antes del Halloween. 25 de octubre del 2023.